Mira, mira que noche la más bonita, mira que estrella más chiquitita, contigo no se puede comparar, mira ese reloj, mira la noche no pasa el tiempo, ay que lo grande se hace pequeño alrededor, ay cuando te beso. Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada. Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada. Mira, mira que son tus labios de menta Que me desvelan la noche entera Con una miradita no quiero más Mira corazón, sin ti no duermo, sin ti no vivo Me falta el aire, solo respiro alrededor de tu suspiro Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo Cariño mío, llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo Cariño mío, llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada Tengo guardado en mi corazón Mi forma de verte, amor Cuando tú quieras Tú pídeme corazón Que estoy llenita de amor Calor, mi vida y sabor Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo Cariño mío, llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío Llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío Llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío Llega la noche, la madrugada Llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada Está triste, me siento algo extraña Mi cuerpo se agota, mi alma lo nota De ver en el mundo mentira de otra boca La loca envidia que trae la mentira Palabras tan falsas que por mi mente pasan Hoy pasan El tiempo se pasa y los años se cansan Me tierno a mentira que trae gente banal El tiempo está en vilo, yo sé que me pasan Mentiras, palabras, todo es una falsa Yo tengo un momento de ansia andañada Quisiera decir lo que siento en mi alma Que la vida pasará, hoy pasará Y en mí, y en mí, y en mí Y en el mundo nuevo te voy a olvidar Dime que ya, la aventura que he podido Vivir en mí, en mí Que ya, que ya, y no aguanto más Mi historia sin Vivir en mí Me pasó la vida pensando Que la vida pasará, hoy pasará Que la vida pasará, hoy pasará Que paso la vida pensando Pensando que la vida pasa, hoy pasa Paso la vida pensando que la vida pasa Hoy pasa yo